de producción que va a trabajar en forma coordinada entonces con provincia y nación? Sí, la idea y en lo que venimos trabajando desde la mesa de desarrollo rural desde que la fuimos armando con la participación de la municipalidad que era lo que queríamos porque básicamente en el territorio es el municipio el que tiene que participar. En esta construcción vimos que hacía falta que el municipio también tuviera su área de producción. ¿Y estos fondos vienen específicamente para ese cometido o vienen para los pequeños productores? Bueno, es un fondo que tiene tres componentes. Tiene un componente para fortalecimiento institucional que es más o menos un 20% eso se va a destinar al fortalecimiento del área. Aparte de eso, una parte se va a destinar a que la municipalidad tenga un fondo como para asistir a los pequeños productores en todo crédito. Estos son fondos que son de microcréditos. En caso de alguna emergencia, se rompe una bomba en momentos de cosecha o un productor necesita unos frascos urgentes porque tiene que envasar o se rompió un alambrado. Bueno, digamos un fondito para estas situaciones así de emergencia, de rápida devolución y un dinero que va a estar destinado a proyectos productivos ya un poquito más de largo alcance. Lo importante es destacar esto. Entonces, la creación de una secretaría local aquí que llevará adelante también un poco la coordinación con el trabajo que ustedes realizan. Claro, el presupuesto original de este trabajo es que el municipio se sume a las tareas estas de apoyo y de fortalecimiento productivo a través de la creación de un área. ¿Tenemos el nombre de quien estaría a cargo de esta área municipal? No, eso le corresponde a la municipalidad. Lo que yo puedo decir es que hubo una reunión la semana pasada entre la Mesa de Desarrollo Rural, que está compuesta por los productores, por el INTA, por la Secretaría de Agricultura Familiar, por la Municipalidad del Bolsón, por el Ministerio de Agricultura de la Provincia, por la Universidad de Río Negro. Esta mesa se reúne con los concejales, le plantea el trabajo que viene desarrollando, la posibilidad de este convenio con la Nación. El convenio se firma entre la Nación y la Municipalidad. Y los concejales, en su mayoría, ven con muy buenos ojos la creación de un área de producción municipal. ¿O sea que habría una Secretaría de Producción Municipal? Secretaría, subsecretaría, esto es un tema ya del municipio. Pero sí, lo que es importante es que haya un área que coordine con los demás estamentos en forma institucional y en forma ordenada, y que tenga cierta capacidad de decisión como para que todas las acciones coordinadas tengan una rápida resolución. Correcto. Jorge, muchas gracias. No, gracias a usted. La palabra...